Yo estoy enganchada a HIIT, pilates y bodypack. Yo HIIT, puntuinal y spinning. Para mi día a día con dos hijas, con el trabajo, con todo lo que conlleva, pues es una maravilla que tengas diferentes opciones a la hora de hacer deporte. Yo soy un loco del deporte. Con todos los años que yo llego haciendo deporte, ahora he descubierto nuevas actividades. El abanico de posibilidades que te da de actividades y de horario parece un lujazo. Sin la tarifa plana, no lo hubiera hecho. ¡Te cambia la vida! El Estadio presenta Welcome Plus. Sesiones gratuitas de iniciación de yoga, pilates, bodypack, funcional y spinning. Los próximos sábados 16 y 23 de noviembre. ¡Anímate a probar!